Salsa de aguacate verde libre de lácteos. En esta versión, los trozos ricos de aguacate sedoso suavizan el sabor a hierba, salado y ácido de la salsa verde. Esta receta es ideal para acompañar a las chuletas de cordero o pescado blanco asados a la parrilla. Rinde para cuatro porciones. Ingredientes. Un diente de ajo finamente picado, una cucharada de vinagre de vino blanco, una cucharadita de mostaza dijon, pimienta negra recién molida, una pizca de azúcar o media cucharadita de miel de abeja clara, una cucharada de alcaparras en salmuera escurridas y toscamente picadas. 25 gramos de pepinillos, cornichons escurridos y rebanados. Dos anchoas en aceite escurridas y finamente picadas, opcional. Un chalote finamente picado. 15 gramos de perejil de hoja plana. Y la misma cantidad de hojas de menta toscamente picadas. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen o de aguacate. Un aguacate maduro grande picado en cubos de un centímetro. Chuletas de cordero recién asadas o pescado blanco para acompañar. Uno, coloque el ajo en un tazón mediano, añada el vinagre, mostaza, un poco de pimienta negra recién molida y una pizca de azúcar o un poco de miel. Bata con ayuda de un tenedor hasta integrar. Dos, añada al mismo tazón las alcaparras, pepinillos y anchoas. Si las llegara a utilizar, incorpore el chalote picado, hierbas picadas y aceite de oliva o de aguacate y mezcle con cuidado hasta integrar. Tres, machaque una cuarta parte de los cubos de aguacate con ayuda de un tenedor hasta que estén tersos. Incorpore a la salsa y mezcle suavemente con el aguacate restante. Acompañe con las chuletas de cordero o el pescado a la parrilla. Mezcle la carne de aguacate con un poco de limón amarillo o verde para evitar que se oscurezca.